No, esto es muy mal ¿Qué pasa aquí? Que el esto lo ha tirado Vale, bueno pues trae, lo cogemos Lo ponemos aquí Ah, sí ¿Vamos a guardar la pista? Para romperla Ah, vale, a romperla y a guardarla, muy bien Buenos días, bienvenidos a mi caos Hoy voy a hacer todo el vlog con esto aquí Porque significa que tengo un día por delante Que no os imagináis ¿Os acordáis que os dije en el anterior vlog Que algo iba a pasar? Bueno pues el lunes empiezan a pintarme la casa Se me ha contado eso Con el cambio de armarios de verano-invierno Que todavía no lo he hecho Porque acaba de venir el invierno así como de golpe Y con Que no sé todavía La ropa que le vale a Oscar de su invierno Y la ropa que le vale a Héctor Hola cariño Y la ropa que le vale a Héctor de Oscar de su primer invierno Junto con Toda esta montaña de ropa Que me dejó una amiga Que ya no le vale a Héctor Que es pequeñita Junto con toda la ropa que se le ha quedado pequeña A Héctor de pues del año pasado y tal Y mi amiga Aima La que salió el otro día en el vídeo de la carrera También me ha dado otro puñado de ropa total Que tengo un pifo Este aquí montado Son las 10 de la mañana y ya estoy haciendo la comida Eso que suena es la olla Mira a este niño que ya está bañado Uy que bonito esto es un casco ¿Abu? Es que hemos estado hablando con los abus Por el FaceTime Uy el casco ¿Dónde está el casco? ¡Ah! Lo mandamos a Burgos Le damos una patada al casco ¡Ay! ¡Oh! ¡Anda! ¡Claro! Es que aquí hay otro casco ¡Claro! Es que aquí hay otro Pero esto ya no te vale Porque tienes un poco cabezoncito ya ¿Eh? ¡Oh! ¡Anda! Ese casco ¿Quién se apunta a pegarle otra patada a ese casco? Que no está guapo ya sin el casco ¿Eh? Y encima se me hace Y encima se me está poniendo medio A ver si lo veis así Medio rubín Medio pelirrojo María Pues nada Ya los he bañado A los dos Porque estaban un poco así Un poco así De que ayer Llegamos a las mil limonas Y no les bañamos Y estaban sudados Y hasta con la misma ropa de ayer Y ahora mirad lo que tengo aquí preparado ¡Oh! Toca currar ¿Eh? Total que ya se hizo la casa Ya la haré He recogido la pista de cars Y ya está Es lo único que he hecho Y son casi a 12 de la mañana Así que con los dos no doy abasto No puedo Alguien me echa una mano Por favor Tío guapo 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 La cabeza aquí La cabeza aquí Venga ¿Dónde se pone la cabeza? ¿Dónde se pone la cabeza? ¿Dónde se pone la cabeza? ¿Dónde está Oscar? ¿Dónde está Oscar? Aquí está Pero búscale, búscale Venga A ver Escóndete Oscar Escóndete ¿Dónde está Oscar? A ver, venga Encuéntrale, venga Corre Ahí está Corre Corre, encuéntrale Venga Ahí Ahí está Estoy aquí Estoy aquí ¿Eh, hombre? Eh, hombre Que está aquí Bueno, pues os iba a decir Que adivinarais El color del que iba a pintar Pero ya sabéis Mi obsesión por el blanco Total Que igual le meto un poquito de color A alguna que otra pared Eh, en la pared de detrás del sofá Y en la pared de detrás del cabecero Donde el cabecero de la cama Igual meto un colorcito Que me ha convencido el pintor Que yo quería un gris perlecita así Pero para que contraste con el blanco Y solamente la pared del fondo Pero claro, mis puertas son color allá Y mis muebles del salón y de la habitación Son bengue Total Que me ha dicho el pintor Que me pega Un tonito café Un café así Clarito, clarito Y yo estoy con mi gris Con mi gris perla Entonces no sé qué hacer Así que yo creo que hasta que no veamos Eh, cómo da él la mano Eh, o sea, la muestra, perdón No sé, no me voy a decidir Pero yo es que sigo con mi gris ¿Tú qué? ¿Gris? ¿O...? ¿Quieres un gris? ¿O qué? ¿Qué quieres? ¿O un café? Oscar, ¿tú qué decides? ¿Qué mejor? A ver, dime ¿Qué prefieres? ¿Un gris? ¿Qué prefieres? ¿Un gris o un café? Pues un café Ya está Pues va a ganar el pintor al final Con el cafecito Porque Esteban me ha dicho Que también cree que le va a quedar mejor el café Bueno, pues nada Yo voy a seguir con mi zafarracho Porque claro Todo esto tiene que ir fuera Todo esto Está todo lleno Todos estos armarios Todo, 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 todo Todo lo tengo que vaciar Para que él solamente lo mueva Y eso Y... ¡Uff! No sé por dónde empezar Momento comida ¿Eh? Es que la guardé ¿Eh? La guardé y el cole Bueno, la escuela infantil y el cole Nos han cambiado los horarios Ya es la una Ya están comiendo Pero se han comido como leones Porque se han comido ya el salmorejo Y ahora La receta que os iba a contar Yo hago Este pavito Son lardones de pavo Estos Así se ven mejor Y hago Esta salsita Que esto está Que te mueres Entonces lo que hago es Sofreír los lardoncitos de pavo Pues he hecho un poquito de harina Y cebolla en polvo y tal Los sofrio Y luego Cuando saco los lardoncitos de pavo He hecho cebolla, ajo y zanahoria Los sofrio He echado un poquito de Champagne Cava De cava He echado cava Hoy he echado cava Cava Y nada Cuando ya ha roto Que ya Ha quitado el alcohol y tal Le echo un poquito de agua Y los meto Los lardones de pavo Cierro la olla Y los pongo a cocer Claro Salen Que es que se deshacen Los lardoncitos se deshacen Mira Y esto es que Les encantan Les encanta porque se deshacen Pero es que en estas Luego cojo la cebollita Y la zanahoria Y todo Y cuando la voy a pasar Por la Por el cacharrillo este Le echo media pera En crudo Bueno Le doy un toque dulzor Ahí No Bueno Probadlo Está Que te mueres Y es súper sano Y sí Estoy viendo padel En la tele Porque tengo unas ganas De volver a jugar al padel Y ya veo Veo que me puedo incorporar Otra vez A jugar al padel Entonces me estoy mimetizando Y como ya tengo una tele Que funciona Pues Mi padel aquí Y ellos Con sus super wings Y poniéndose ciegos Ahora les he puesto El pavito Y Y la pera La otra media pera La han compartido Y moraos ¿Verdad? ¿Cómo te estás poniendo? Oye Eso es trampa Comiéndote la pera primero Total Que lo que os decía antes Es que mirad ¿Veis? Claro La casa lleva 11 años Sin Sin Pintar Y entonces claro Pues llovió mucho Y mirad Todo ese rozón ahí De que Rezumó todo el agua Y Hace como 4 o 5 años Y me salió todo este rozón aquí Bueno La casa no está tan mal O sea Lo que es la pared Las paredes no están tan mal Pero claro Esto Imaginaos En blanco Le va a dar una luz Le va a dar un cambio Radical A la casa Como si hubieran venido Los de Divinity Y me hubieran hecho Fast Ala Tu casa ahora es así Pero es que en el salón Fijaos Todo esto De ese color De blanco Bueno no No Que esta parte justo La quiero poner del café De color café Pero claro Tú miras para allá Y todo esto Del color de blanco Te mueres Que pasa Que aquí esto Está como muy apelotonado Y te come Te come mucho La casa Que le he dicho al pintor Que Me descuelgue los 4 Para pintar Y luego lo que voy a hacer Es que Esos dos Los voy a colgar ahí arriba Y toda esa pared La voy a dejar lisa O sea Sin nada Entonces La tele La podemos traer Un poquitín más para acá La podemos centrar un poquito Y ya que tengo Todo eso ahí puesto Que es que me come Todo el salón Pero que no podemos Hacer otra cosa Nada más que dejarlo ahí Porque ya ahora Héctor Se está subiendo Pues yo creo que Si centramos un poquitín La tele Y toda esa pared Está despejadita Y blanca Vamos Va a pegar un cambio Tremendo O no Va a pegar un cambiazo Y luego Una vez que ya esté Todo en blanco Tengo muchos planes Para esta pared Esta pared Que no la he hecho nada Todavía Cuando esté toda en blanco A ver A ver si lo veis así Mejor ¿Veis? Toda esta pared En blanco Pues luego Había pensado En ir poniendo Cuadros Distintos Así Pues en blanco y negro O en tonitos así Pastel Entonces ir haciendo Como una especie de collage Pero como Sin orden ¿Sabes? O sea uno aquí así Otro así Otro así Otro aquí Entonces había pensado En poner en esa pared Cuatro o cinco cuadritos Estrella Pues por ejemplo Por ejemplo Las fotos de nacimiento De mis chicos Que todavía no los he puesto En ningún lado La última foto Que nos hemos hecho Con el casquito Todos en blanco y negro Está preciosa Para ponerlo así En grandecito No sé Así A poner cuatro o cinco fotitos Que tampoco carguen mucho Esa pared Y que en blanco y negro Yo creo que le puede dar un toque Pero sigo ¿Veis? Esa especie Como de Humedad Que hay ahí De rollito Total Se salió el año pasado Y nos dijeron Los del seguro Que no era una humedad Como tal Pero fijaos Como está ahí Todo Entonces Habíamos pensado Esta pared También de café Pero solamente esta pared La columna no Esta columnita Dejarla en blanco ¿Vale? Que contraste Y entonces Dejar solamente esto De café Y luego el resto En blanco ¿Qué os parece? ¿Café? O gris Perlita Perlita Muy clarito Muy clarito ¿Qué haríais? Tengo el come come ¿Eh? No creáis En cualquier caso Va a ser un cambio radical Sí o sí Porque Este naranja Y fijaos la luz Que me da a mí en casa Que es que a mí Desde las doce de la mañana Me da el sol Y es que Tengo una luz Tremenda en casa Pero es que este naranja Se lo come No sé por qué Pero se lo come Entre eso Tanto los muebles Están oscuros y tal En fin Pues eso Que la casa tiene 11 años ¿Qué vamos a hacerle? Pues que Necesita un cambio ya Como los muebles No los vamos a cambiar Pues voy a pintar Que vayas contigo Hola a la siesta Hola Adiós Bueno pues tengo la casa Mucho peor de cuando empecé Qué horror Por favor Mi tenderero sigue aquí Pero bueno Ya he conseguido despejar Todo eso Para que Bueno El salón no empiezan Hasta el miércoles Así que martes Lunes y martes Puedo ir vaciando Todos los muebles Y tal Todo esto Porque claro De estos cuatro Tengo que quedarme en dos Y sabéis lo que pasa Porque yo soy muy A como la mierdas Pero luego de repente Me da la ventolera Y digo Ala A tirar mierdas Total que Ya he bajado hoy Con mis padres Que hemos bajado Cuatro o cinco Veces a A la basura Bueno he tirado Un montón de cosas Eh Ocho de la tarde Y Héctor se ha quedado dormido Vale Pero bueno La habitación de Héctor Ha quedado Mira os voy a enseñar De momento Es que hace hasta eco De momento la de Oscar Se ha quedado así Porque luego lo que haré Es que todo lo pondré Encima de la cama Eh Bueno eso También lo pondré Encima de la cama Quitaré la alfombra Y esto lo correré Para acá Entonces todo está hecho Así de una torre Y ya está todo quitado Hola Todo lo de Héctor Está todo metido En esta caja Todo lo de la habitación De Héctor Entonces Esto más o menos está A ver si puedo grabar La habitación de Héctor Nos la vamos a jugar Y vamos a dejar que Héctor Sigue durmiendo Hasta mañana Todo sea que mañana A las 6 de la mañana Estemos todos de pie Mira me va a iluminar Sebas Para que os enseñe Cómo queda la habitación de Héctor Que es que no hay nada Solamente hace falta Separar los muebles Que están atornillados Y ya empezar a pintar Que no pasaría nada Que no pasaría nada Yo Por despertarles ahora Pero Es que Yo que sé Nos la estamos jugando Nos la estamos jugando Sí Mañana abroja a las 4 de la mañana ¿Eh? ¿Queréis? ¿Queréis? Venga Chúfame Chúfame Uy 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 Mirad Esto se ha quedado ya todo vacío Todo 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 Y todo esto Y mirad mi chico Puedo decir yo Se está despertando Vamos a dejarla a ver que hace Y aquí Aquí Así Mira que le hemos dicho A las 3 de la tarde Oscar duérmete Oscar duérmete la siesta A las 4 Oscar duérmete la siesta Nada Está abajo Se va Es un momento A uno de estos viajes Que ha hecho de tirar Basura 3 minutos Ha durado en el coche Así tiene día Se ha dormido Mirad yo trabajo Dúnese a sábado ¿Vale? Y los domingos en casa Horas extra Y por las noches No me lo perdonara nunca La que estoy liando No me lo perdonara nunca ¿Qué ojeras tengo? Si es que no para ¿Quién ha despertado? Ay Quién ha despertado Mirad también por ahí Un rostro de la habitación De De Héctor Por ahí Por ahí Por ahí Todo esto Madre mía ¿Pero qué pasa? ¿Que te ibas a dormir Esta mañana? ¿Te ibas a dormir Esta mañana o qué? Vamos a escondernos Ahora que no me oye Sebas Me ha dado una locura ¿Vale? Ya es una locura Que me lleva dando Desde hace tiempo ¿Vale? Y él está de acuerdo Pero quizá a lo mejor Ahora no es el momento O sí Ya que pintamos A lo mejor Sí es el momento ¿Vale? Y es que Quiero quitar esto Agua la pop Las dos lámparas Esta y esa Y voy a tirar todo De halógenos ¿Cuánto me puede costar? A ver A ver ¿Cuánto me puede costar? Tirar todo el salón De halógenos Yo calculo Que necesitaré Aquí en esta parte Como 10 Halógenos Y luego en la parte así O sea En esta pared A ver En esta pared justo Pues yo creo que necesitaré Así Así lo veis mejor Mirad Aquí en esta pared Como unos 10 Halógenos bifásicos Y luego Ahí Yo que sé ¿Tres? Bueno Esos son cuatro lucecillas ¿Tres? Si lo peor de todo es Que esto no es falso techo Y mis padres tienen Todo el salón de halógenos Y queda fenomenal Además tienen tres fases O sea que Que está súper bien Porque según Según cuántos estemos Y tal Los vamos Enchufando ¿Vale? Pero Claro El miércoles Empiezan a pintarme el salón Entonces a mí me ha dado la locura De hacer esto O sea los halógenos Antes del miércoles Para aprovechar Que luego ya me pinten Si necesitan abrir O lo que sea Que me pinten Bueno Sebas y mi padre Casi se levantan De la mesa Y se van Yo es que me lío Con dos de pipas De verdad Yo me lío Con dos de pipas Pues he hablado Con el pintor Y me ha dicho No pasa nada Porque el techo Es blanco Cualquier cosita Que haya que tapar O que haya que volver A pintar Es blanco Es que tardamos dos minutos Si tienes que hacer Lo del techo La semana que viene Pues tardamos dos minutos Y lo hacemos El problema es que Vosotras sabéis de alguien Que me ha acabado el techo Porque yo no conozco a nadie Y él me ha dicho Que no tiene nadie Que me lo pueda hacer O sea que no conoce a nadie Que me lo pueda hacer Así que Yo no desisto Yo voy a vender Estas lámparas En Wallapop Y esos dos También Esos dos de ahí arriba Ese Y ese También A Wallapop Y esta lamparita A Wallapop Y esa también A Wallapop Que voy de chula Pero Nunca he vendido nada En el Wallapop Ni he vendido nada Ni he comprado nada Así que Me voy a estrenar en Wallapop Hombre ya Todo este bendito se compra Yo no vendo nada Sebas Si Sabes que acabaría Haciendo lo de los alógenos ¿Verdad? Me tienes Me tienes Que me vaya tela Ese te metaba con la cabeza Lo de pintar de rosa La casa No me gusta O sea es que yo creo que Rosa no pega Pero que estás de acuerdo Con quitarnos estas lámparas De en medio Sí, eso sí No os olvidéis Del preguntas y respuestas Por favor Mandadnos un montón de preguntas Es el siguiente vídeo El siguiente El siguiente vídeo Es el de preguntas y respuestas Así que Mandadnos O sea ponednos en comentarios Las preguntas y respuestas Que no se os haya ocurrido En el anterior vídeo Y así podemos rescatarlas Y hacer un preguntas y respuestas Que además Nos encanta ¿Qué queréis que os diga? Nos encanta Así que nada Que os voy a grabar todo A ver Cómo va quedando De menudo lío En lo que me he metido Pero bueno De igual Yo creo que va a merecer la pena Porque en cuestión de una semana Tener la casa Como un caos Luego quedar Mucho más bonita Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis Si apoyáis Que pinte Mi casa De blanco Darnos un like Yo creo que nos vamos a descansar Por el café Yo creo que es raro Bueno me ha dicho Que me va a hacer la prueba Total Que vienes a despedirte conmigo En el vídeo Claro A chupar cámara Como siempre Pues ala Pues venga Sigue Bueno ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Si no Suscribiros Era algo así ¿O no? Comentar ¿Para qué le dejo? ¿Para qué le dejo? Yo no hago para esto Si os lo he dicho mil veces Vamos Si malísimo Yo detrás de las cámaras Que he editado Que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!